En el Parque Libertad, 180 centros escolares se reunieron para dar inicio al Festival de los Huertos. Conozcamos el ambiente que se vivió en este lugar. El Ministerio de Educación realizó el Festival de Huertos para el fortalecimiento de experiencias de emprendimientos escolares. Hoy tienen en sus centros educativos no solo vaso de leche, no solo refrigerio escolar, sino que tienen un menú saludable. Pero la migración que están haciendo nuestros jóvenes a una cultura nutricional, donde ya podemos encontrar niños, jóvenes en las escuelas, tomándose un buen refresco de espinaca, de limón, de pepino. Algo que para ellos culturalmente no podía ser anteriormente. Comer pupusa ya de chipilines, de moras, con el valor nutricional que esto tiene, es para nosotros uno de los objetivos más grandes que estamos desarrollando. Los maestros encargados nos hablaron más acerca de la iniciativa. Nosotros todo esto lo cultivamos en la escuela, en la escuela. Por eso hemos traído nosotros este tipo de platitos, porque cultivamos el pepino, tomate, y se nos vino la idea de preparar estos platitos así, de comer sano. Sí, en eso estamos trabajando, en la alimentación sana para los niños, para la niñez de este país. Cuesta un poquito el quitarles la costumbre de comerse el churrito y todo eso, ¿verdad? Pero con el trabajo que ellos mismos lo cultivan, eso ayuda bastante a motivarlos para que ellos mismos lo consuman. Y por supuesto que probamos la variedad de manjares. A nivel nacional se cuenta con 1,755 huertos y 21 granjas escolares, que beneficia a más de 161,197 estudiantes. Ha sido una muy bonita experiencia, tanto para nosotros como docentes, como para los alumnos. Ha sido una experiencia muy bonita. El inicio que tuvimos fue bastante complicado, porque el terreno no estaba en las mejores condiciones que nosotros esperábamos. Pero a medida que iban transcurriendo los días, nos acomodamos un poco al terreno y el resultado fue que se logró el objetivo. Por ejemplo, el chile, el pepino, el rábano, también tenemos el cilantro, los cebollinos, el tomate, hierbabuena. Motivar a los jóvenes a que coman sano es tarea no solo de los centros escolares, sino también de los padres de familia. Con imágenes de Francisco Castillo, Alejandra Arevalo, Noticias, Cuatro Visión.